Muy buenas a todos gente, bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Outlast 2 Vamos a continuar desde donde la dejamos en el capítulo anterior, en el capítulo 1 Y bueno, estamos en el pueblo, en medio hay una zona cargada de enemigos Bueno, al menos vi dos, vi dos hijos de perra que andan por ahí Pero nosotros estamos protegidos bajo un montón de monte Así que bueno, vamos a ver que tal, esperemos sobrevivir Yo creo que me voy a morir 7 veces al menos, pero vamos a ver gente, vamos a ver Ok, bueno Vemos ahí a Don Ramón, claro que sí Y allá a Pedro, donde está Amigo, me das la oportunidad, eso Hola ¿Qué tal amigo? ¿Está bien? ¿Por qué me devolví gente? Hacia lo estúpido No veo un coño eh, ¿qué está pasando? Que no�� Ah, GG compañeros Ah, creo ¡Oh, Dios mío! ¡Nadie, alfio! ¡Llea los defensores, por favor! ¡Denidio! ¡Denidio, oh Dios mío! 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 ¡Denidio! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Ay, oh Dios mío! No puedo ni verlo mismo ni verlos. Es como que se han... hipnotizado. Ante el deseo de todo fuerte De lo que fue mi papá Nos dice que ante todos los visos Que Dios nos recuerda A nuestros pecados A nuestros sueños Solo tenemos que hacer frente A nuestros pecados Y queremos estar bien con Dios Si la visión es en peor Y los sueños perduran Al despertar Eso significa que las tribulaciones Están cada vez más cerca Y que será difícil afrontarlas Pero nos espera el paraíso Al otro lado Dios nos ama Y nunca nos dará más De lo que podamos afrontar Con cariño Filipe Bueno, yo leí eso rápido Porque pensé que esa gente No me voy a atacar Pero no, no me ataco Que puto asco Que puto asco me das amigo Y te conozco El Filipe este Dios, yo le pregunto a ti ¿Quién es el Filipe? El Filipe, ven a nosotros No, 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 no No, 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 no Escucha mi Por favor, nos romimos Por favor Es un niño Ya reveló que tu te hablas Dejamos a un otro maldito Dios es verdad Cuidado a la paz Te voy a poner los puños en la cara Este men se acababa, ese sonido que hizo ahí, ese cerdo, no me gustó nada, eh Creo que se estaba, ya saben qué, a mi esposa No me lo puedo creer, qué puto asco, ¿verdad? Bueno, ustedes son periodistas, pero al menos una pistola se hubieran traído para matar todo este montón de asquerosos Pero su puta madre vale leer esa nota, o sea, me vale verga ¿Qué? 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 Que son tan largas las notas, eh? Paul, como tú sueles hablar con papá, no, te ruego que le cuentes una historia preocupante Espero que sean solo mis miedos, que no sea nada real Val, el jefe de sus diáconos, vino a verme esta mañana, antes del amanecer Tenía una fuerza que hacerme, aunque no la detalló completamente Val actuó como si me estuviese ofreciendo algo secreto y de naturaleza sexual Pero por lo que sé de Val y de su carácter, me asusté mucho y no pude aceptar semejante invitación, Val no quiso explicarse mejor y me dijo Hay lugares en nuestros corazones a los que papá Not no puede llegar Aunque lo cierto es que Val parecía tener un mayor interés en otras partes de mi cuerpo Le pedí a Val que me diese tiempo a pensármelo y que no regresase esta noche Lo hice con la esperanza de que Not envíe a hombres de carácter firme Para ser testigos de lo sospechoso que puede ser una blasfemia y una traición Y, por supuesto, para que eviten antes de que se haga daño Alguno Espero que papá me pueda ayudar, puesto que estoy muerta, muerta, de miedo Es que es un violador asqueroso Es un violador asqueroso, me cago en la puta Qué asco, qué asco Eso es lo que yo más voy a sentir en este juego, asco Eso es lo que voy a sentir Bueno, ¿me puedo ir de aquí o algo, no sé? ¿No es el camino este o qué coño? Por aquí, ¿no? Ahí está Esta puerta necesita una llave A ver quién tiene la llave Esta vez no tenía una llave, ¿verdad? No Está ahí la llave Está ahí la llave Play there Si te amoun, ¿verdad? Play there what si te amser Make fees Make pay in what he would consume Subtítulos, a всю la llave Family Help You don't know what you're doing Only you don't know Only you do Other people Pulling theliche No, da No Help I'm ruining everything Send Me Did NV No hay nada, no hay nada aquí Vámonos Sube, maldita sea Qué asco me da este viejo refusivo, eh Una nota más de este pedazo inútil o qué coño A ver, mírale la cara de culo que tiene A ver, si una biblia de este pedazo imbécil otra vez Ahora que la apertura del infierno está... Me vale verga, me vale verga A ver Que esta vez se cree un profeta, no sé, un dios o algo así se cree Profeta ya es, pero bueno ¿Qué es lo que está haciendo este puerco? ¿Qué es lo que está haciendo? ¡Lynn! ¡Ah! ¡Oh Dios mío, Blake! ¿Estás bien? ¿Qué diablos? No sé. ¡Oh, Dios mío! ¡Tenemos que correr! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Lynn! ¡Vámonos! ¡Lynn! ¿Dónde vamos? ¡Aquí de aquí! ¡A cualquier lugar, pero aquí! ¡Me la madre! ¡Le hicieron algo a la pobreza! ¡Esto es asqueroso! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué es eso?! ¡Mas escuelo! ¡Nos agujo! ¡Algo está mal! ¡No! ¡Tenemos que volví! ¡No, Dios mío! ¡A Dios mío, Lynn! ¿Qué está pasando aquí? ¡Y Dios mío! Estabamos muertos. Cuando murieron, pensábamos todos muertos. Está bien. Estoy aquí. Vamos a salir de aquí, ¿ok? Dios... ¿Qué hicieron con ti? No puedo hablar de eso. Por favor, no me preguntes. Están llegando. Están llegando. ¡Más que la madre del estadio! No me dio la examinada, dice. ¡Qué asco! ¡Me carmen la puta madre! Estoy embarazada. ¿Qué es lo que está pasando? No puedo. No ahora. Vamos a salir de esto, por favor. Ok. Ok. ¡Estoy de vuelta! Vamos a ser gentiles. Donde bien. ¡Te quiero que dije! ¡No! 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 Llen! ¡No! ¡Ah! ¡Fuck yo! ¡Judy! ¡Judy! ¿Cómo es esto? ¡No! ¡No! ¡Toma! No, 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 no. No, 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 no. Yes, my love. Oh. We have none. I think I'll see you again. Oh, shit! ¡Lynn! 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 La, 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 lao. ¿Qué? ¿Qué diablos? Exacto. Estoy sueño. No quiero ir a mi mentira. Y se me acaba mucho ahora ya. Por aquí no es. Es por acá, ¿no? Es por esta puerta. ¿Qué es acá? ¿Qué es ahí? En todo el lado del link. Este es Blake, ¿no? No, no es. Una escuela cristiana, supongo, ¿no? Escuelas horribles y espantosas que hay por ahí. Hola. ¿No tengo que volver? Vamos para acá. Ok. El padre es este, ¿no? El sacerdote. Vamos a salir de acá. Vámonos de acá. Bueno. De esta pesadilla. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! No estoy seguro de nada. La justicia no puede pasar en la sangre de los pies, sino la sangre de tu corazón. No puedo ver el diálogo de los espacios. Me he dicho más de cientos de veces. Si sabía que fuera fuera... El Papa no necesita tu ayuda de encontrar el Espíritu del Espíritu y me interrumpir. No hay preguntas, incluso ahora, otras heredas en el capítulo. Dios te guía. ¡No hay heredas! No hay que le dure, cuando te abrazaste tu papá. ¡Se le dure, cuando te abrazaste el Echidio del Espíritu, tu hija. Si te reconoaste el Espíritu, tu hija. ¡Aria has sin siempre le dure! ¡Place! ¡Place,, déjame un cajamiento! ¡No hay a nadie que el exterior se encuentra! El Espíritu seote proyectó el enemigo. Dios y el Echidio, ambos los ojos... ¡Dame un cajamiento! ¡Cierto Youtube! Dios no lo escucha, damn man. Be still. Take your penance. God loves you. God loves you. Get out of my head to the devil. Joder de la madre, la vieja esta, ¿no? I hope you find your daughter. Oh, pobre hombre. El único bueno. Se sacrifico por nosotros, ¿no? Imagínense el nivel de confianza que nos tenia. Exacto. Even though she... Thank you. Aquí hay una batería, muy bien. ¿Cómo es esto? Si ustedes ven mi cara, gente... Todo el rato tengo cara como de... Como de asco. No, no, no estoy jugando. O sea, es una cosa horrible. Y de preocupación también. O sea, es una cosa muy rara. Ok, veamos. Paul. Tienes que decirle a papá que Ann Lee, o que Anna Lee, está enferma. Lo cual es cierto, puesto que se ha ido a vivir con su madre y con el resto de los acostados. Estaba muy enferma y sus heridas eran demasiado graves como para examinarlas. Así que la envié allí. Era lo único que podía hacer. Ten claro que no lo hubiese hecho si hubiese otra opción. Ya que yo amaba a esa joven más que a mi propia vida. Más que a mi propia vida o a que cualquier otra cosa. No sé por qué iba a pensar, papá, no, que estoy mintiendo. Pero tienes que convencerle de la verdad. Con cariño, tu primo, Ethan. Es que él no quiso entregar a su hija por las atrocidades que le iba a hacer el padre este. De pura mierda, asqueroso, repulsivo. O sea, coño a la madre. Estoy diciendo que maten al padre de ese, al padre Not. Qué asco y gordo repulsivo, ¿eh? Bueno, ahora probablemente tengamos que huir bastante, ¿no? ¿O no? Hola. Muchísimas gracias, ¿eh? Qué asco y gordo de su niño. ¿Qué asco? ¿Qué asco? ¿Qué asco? ¿Qué asco? ¿Qué asco? ¿Qué asco? La música ambiental de este juego es simplemente terrorífica, esa es la puta palabra, terrorífica lo que es, pero tiene que ser por allá abajo, es que tiene que ser por ahí. A ver aquí tal vez, tal vez me pueda meter al agua, tenemos otra pila por acá, aparte el caer. O sea, no hay un que exigente, hay que pasar por el agua. Vamos, ¿no? Voy a pasar por debajo de ella porque no quiero que me vean, la verdad. A mí me puede ver perfecuestamente, pero no lo ha hecho. ¿Qué es eso? Parece que se fue. No, 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 no. Herejes. Voy a revisar a ver qué hay acá, a lo mejor hay algo interesante. Vendas, que ya tenemos máximos, al parecer. Ahí está la mujer esta. Bueno, veamos. Más porjeras de este viejo loco. Capítulo 5 Cuando yo observé, el hombre molino surgió de entre las sombras de la noche, un fuego giró hacia su propio interior, quemándolo todo en todas direcciones, según avanzaba hacia el centro. Ya subió la luz de las paredes de mi habitación, de tal modo que me agarré a un vacío que brillaba con colores arco iris y fluía con aceite sobre un espejo negro. Como aceite. Miré pese al dolor y observé, de entre las llamas del fuego interior surgió una especie de criatura, una figura parecida a un hombre como un círculo a una esfera. Del mismo modo que una muestra de una esfera crea un círculo, una muestra de esta criatura crea a un hombre. Tal era su apariencia. Tenían el aspecto de la agonía, de Jesucristo en la cruz, y en el pecho y en el sexo tenían el aspecto de un hombre. What the fuck is this shit? Y al momento siguiente, sus caras eran los órganos sexuales de Los Ángeles, y al momento siguiente, una hoguera de llamas con voces que cantaban con una belleza que derretía la mente. Y en el momento posterior, un reflejo de cristal plateado, puesto que sus caras eran todo eso a la vez, y alas se unían la una a la otra, al aletear, un aleteo que te tenía el tiempo y me impedía respirar. O sea, es que esto es una puta mierda, es un trabalenguas, pero una droga absoluta, un bicho hecho de todo tipo de cosas, de varias caras, o sea, una cosa abrible. Ok, bueno, vámonos, vámonos por acá, que esto claramente... Hay gente aquí, eh. Hay gente aquí. Creo que va a salir por detrás. Oh, no, ya te voy a salir por detrás. Los Ángeles, los que se acercaron contra el Dios. Ellos se descanen. Ellos se descanen a un piezas. Ellos se descanen. Ellos se descanen. Ellos se descanen. Ellos se descanen. mira por aquí justo el blague está cagadísimo, bueno cualquiera cualquiera estaría cagadísimo en una situación así cuidadito, cuidadito, cuidadito no sé de que no estoy yendo pero bueno estoy yendo por aquí un camino hola ¿pasaron? ¿qué pasaron gente? un machete y pues no me parece buena idea a ver por dónde me cuelo se puede abrir nada más, ¿no? abre amigo, por favor blague me mató Freddy Krueger lo que me hacía falta vale voy a ajustarme aquí atrás y a ver si amigo Freddy Krueger y el compa ese que ando con él se van un poco, ¿no? sal de ahí no amigo, por favor necesito que salgas eso, sal no 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 ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ahora, ahora es un momento, ahora es un momento! No se puede pasar por ahí, ¿no? No se puede pasar por ahí, ¿no? Aquí adentro Porque es por donde uno entra, ¿no? Por donde uno salta ¡Guau! Es un absoluto desmadre esto, ya no entiendo por donde coño ir ¡Gracias! ¿Este tú es serio, campeón? Tiene que ver algo, ¿eh? Ah, hay que mover esto. Pereza con estos hijos de perro, de verdad. ¡Joder, idiota! ¡Oh, oh! Dejemos ver el baulcito, es extraño. ¡Ah, no, no! ¡Oh, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Auí que Ruanquí es drántal! ¡Ah! 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 y 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 7 de enero hoy han enviado a tres más a vivir entre los agostados tienen pústulas tan coloradas que no se pueden disimular entre todos tiene a 7 hijos tienen a 7 hijos entre todos tienen a 7 hijos papá no los ha enviado junto a los demás a mi cuidado ahora tengo a más de 40 huérfanos en mi cuidado que me quieren con locura la fruta madre como sólo pueden querer los niños abandonados o sea como sólo pueden querer los niños abandonados que son vulnerables y dependientes y yo los quiero a todos ellos ya que nunca tendré hijos propios ya tengo mucho amor que dar cuando ellos también los abandone estaré junto a ellos para aliviarlos y guiarlos ¿qué significa nuestros sueños? ¿qué significa nuestros sueños? ¿qué? ¡oh! que joven joder mira como lo tiene la mocaron todo así con alambres de púas wow what the fuck con cuidado amigo Con cuidado. Tripas y brazos y ahora todo aquí. Lo vamos a ir dejando aquí gente. Vamos a dejar el capítulo 2 de Outlast 2 acá. Coño es muy tenso. Es muy jodidamente tenso este foquijuego. Si pega sus sustos. Es muy grotesco. Eso es lo que más he notado. Porque bueno realmente ya lo sabía que era grotesco. El Outlast 1 era una cosa horrible. Y este pues es el doble. Que coño. Mira este amigotito. Que bueno. Bueno gente vamos a ir dejando el capítulo de Outlast 2 acá. Muchas gracias por ver. Y nos vemos en el siguiente capítulo de Outlast 2. Bye.